¿Por qué me gusta pintarme el pelo? Porque el color tiene un gran significado para mi vida. Como artista, cada color significa algo muy diferente. Me hice piercings porque así como los tatuajes y pintarse el pelo, es una manera de expresarse. Es algo que también muestra o transmite un mensaje sobre nuestra personalidad y también es algo muy simbólico para cada persona. Esto me puse el piercing porque me gustaba y me gustaba como se veía. La razón por la cual me hice el piercing es porque me parece que es un accesorio muy bonito para el cuerpo. A mí el tatuaje es una forma peculiar de expresarse y porque es una manera de llevar una parte de mi vida conmigo siempre. Hola, mi nombre es Catalina Romero, tengo 19 años. Estudio artes visuales en la javeriana. Catalina, ¿qué significa para ti pintarte el cabello y por qué lo haces? Desde chiquita que recuerdo me gustaba la idea de pintarme el pelo. Con sexto ya empecé a hacerme mechitas y fue como, no sé, simplemente como que me traía la idea como que poder cambiar el color del pelo, o sea, como no tenerlo como normal, entre comillas. Y pues como casi ya mío, o sea, si me lo dejo negro por mucho tiempo no lo aguanto y es como, no, debo tenerlo en color porque ya es como mío, ya es como si fuera lo natural en mí. Ok, ¿cuál fue el inconveniente que tuviste en el colegio y qué consecuencias tuviste? Pues la primera vez que me lo pinté todo, 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 fue morado, estaba en 11 y pues en el colegio era prohibido pintarse el pelo. Entonces me empezaron a molestar mucho que si no se pintaba el pelo de natural, la sancionamos, que tenía que faltar a clases, que no la dejamos entrar al colegio y así todo el tiempo, pero pues obviamente yo no quería, o sea, primero porque es una inversión de plata y de tiempo y era como, espere tanto por él y me la van a quitar así y ya me amenazaron rofeo como de, la vamos a echar del colegio y yo como, bueno, está bien, entonces me tocó pintármelo de negro y aún así me molestaron porque como que quedaron visitos azules pero como, oye, no, lo sigues teniendo de color y yo como, me lo pinté de negro y me tuvieron como sancionada y todas esas cosas como que me tenían ahí remarcada como, oye, el pelo, el pelo y todo el tiempo y me bajaban resto de nota como indisciplinar y cosas así y siempre la amenaza que me iban a echar al colegio todo el tiempo. Es decir, ¿tú sientes que se te vulneró tu derecho a la libertad de expresión? Sí, totalmente ¿Tú tenías conocimiento que el artículo 16 de la Constitución protege el derecho a la libertad de expresión? No, en ese momento no, después cuando salí sí, sí lo supo Ok, listo, gracias Catalina Hablando de la libertad de expresión vamos a tener en cuenta dos artículos el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional que habla sobre el libre desarrollo de la personalidad y el artículo 13 del Código del Menor que se refiere a los derechos del niño El ejemplo que traemos a colación es el caso de un menor que es expulsado de su colegio por el corte de su cabello Si bien es cierto que la ley asigna a los colegios la posibilidad de crear sus reglamentos estos no pueden ir en contravía con los derechos fundamentales Tratándose aquí y configurándose aquí un contrato de adhesión entre los padres de familia del colegio el juez sería el único que podría dar por inaplicable este contrato toda vez que encuentre una violación latente a estos derechos Además, encontramos que existen reiteradas jurisprudencias que confirman que no se puede constreñir en esa forma a los estudiantes por el corte de su cabello, por los adornos corporales, por el maquillaje toda vez que se considera que esto es un asunto menor frente a la escala de valores sociales Además, porque el proceso de enseñanza debe ir en concordancia con nuestro Estado Social de Derecho el cual opta por la defensa y la pluralidad y la no discriminación hacia los estudiantes y hacia las personas Quisimos conocer qué sabe y qué piensa la gente Para esto realizamos unas encuestas y descubrimos que el 58% de los consultados saben que el libre desarrollo de la personalidad está protegido por la Constitución En general, un alto porcentaje está de acuerdo con el uso de los elementos ya mencionados como parte de este derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!